Muchas gracias. Saludamos a todos los amigos de los medios de comunicación aquí presentes. Saludar al pueblo dominicano. Y hoy precisamente conmemoramos el 179 aniversario de nuestra independencia y nos encuentra con nuestra dominicanidad quebrantada. El alma de nuestros próceres ha de sentir indignación por la calamitosa situación que en todos los órdenes se encuentra nuestro país. Popularmente se dice que la tercera es la vencida. Y en el caso del discurso de rendición de cuentas que escuchamos hoy, no cabe la menor duda de que el actual presidente está vencido. Vencido por una realidad imposible de maquillar con cifras y publicidad pagada. Una realidad tan dolorosa que desde que asumió sus funciones como presidente nos muestra al país retrocediendo y por lo tanto marchando en dirección contraria al progreso que experimentamos los dominicanos en los gobiernos del PLD. La gran bonanza económica que narra usted, señor presidente, se contradice con el padecimiento que vive día a día nuestra gente, cuyos recursos no le alcanzan ni para mal comer. Esas cifras de las que se van a gloria no llegan a los más desprotegidos. Al contrario, hasta las ayudas sociales que se daban se han visto disminuidas, como el caso de los discapacitados o una parte de ellos de la provincia de San Cristóbal que han visto reducidas esas ayudas o eliminadas. La bonanza que usted nos narra, señor presidente, en su rendición de cuentas se queda en manos de algunos privilegiados, pues tampoco ha llegado a los pequeños y medianos productores, no ha llegado al sector agropecuario, no ha llegado a los emprendedores, a las amas de casa tampoco ha llegado, pero mucho menos a la juventud. Esa bonanza no la han visto los envejecientes, quienes no tienen acceso a medicamentos ni atenciones médicas de calidad dentro del sistema público de salud. El gobierno, este gobierno del PRM miente de manera descarada y el pueblo no solo lo sabe, sino que también lo sufre en carne propia día tras día. Tenemos el costo de vida más alto registrado en décadas y el presidente, en vez de bajar la canasta familiar un 30%, como fue su promesa de campaña, ha hecho todo lo contrario. Pues esta ha registrado un aumento de un 21%, equivalente a unos 7.400 pesos, según las cifras del Banco Central. La inflación acumulada en estos años, igualmente de un 21%, es la más alta de toda la región. En lo que sí ha implantado récord en el actual gobierno es en que por tercer año consecutivo ha crecido la cantidad de personas pobres en nuestro país. Eso significa que más personas pierden calidad de vida y más personas sufren el flagelo del hambre. Estamos peor en el campo gracias a una política desmedida de importaciones en detrimento de más de 300.000 productores nacionales que tienen capacidad de producir con calidad los alimentos que van a la mesa de las familias dominicanas. Las importaciones agropecuarias aumentaron un 66%, perjudicando miles de productores de arroz, de papa, de leche, de cebolla y otros. En general, la producción de más de 25 productos agropecuarios ha caído. O sea, uno de cada tres productos y uno de cada tres productos ha registrado reducción en la producción, provocando además un aumento de un 23% en los costos de los alimentos y la pérdida del 11% de los empleos del sector. Estamos peor porque el poder adquisitivo de la gente ha dado marcha atrás a los niveles del 2015. Pero también estamos peor, mucho peor en seguridad ciudadana. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 9.9% en el 2019 a 12.5% en el 2022, equivalente a un aumento de un 26% en lo que va de este gobierno. Y nos preguntamos, ¿cuál era el plan, Williani, que iba a reducir la delincuencia a mitad en dos años? ¿Eran los tanques de guerra que enviaron a las calles? ¿O acaso era el fideicomiso de la Policía Nacional? ¿O dar macana? ¿O eran patrullajes mixtos? El plan, Williani, fue una mentira más, al igual que muchas de las que no estábamos dando cuenta. La realidad es que vamos por el tercer año de este gobierno y lo único que se ha reducido es la paz de las familias y la confianza en las autoridades. También estamos peor en la salud. Obras iniciadas que no se terminan en el tiempo prometido y los hospitales se privatizan. El gobierno ha descuidado la atención primaria y ha abandonado las políticas preventivas de salud. Por eso estamos viviendo un brote de cólera que las autoridades tratan de minimizar, poniendo en riesgo la vida de la población. Eso es ser irresponsable. De manera indolente, las farmacias del pueblo y boticas populares atraviesan la mayor escasez de medicamentos, pero además los programas de apoyo para medicamentos de alto costo a pacientes con enfermedades catastróficas también han ido desapareciendo y esto incluso le ha causado la muerte a cientos de dominicanos. Las familias que tienen un hijo con capacidades diferentes, con alguna condición especial de salud, se sienten abandonadas porque nadie las ayuda. En adición, los centros de atención integral para la infancia, los CAI, que brindaban un respiro a estas familias, han colapsado. Y si habláramos de educación, estamos peor en educación en todo el país. Se ha debilitado el programa de formación docente para favorecer universidades, propiedad de funcionarios, mientras faltan profesores y personal administrativo. Pero además, no se ha dado continuidad a la construcción de infraestructuras ni de mantenimiento a los planteles escolares, lo que ha producido un gran déficit de aulas. Hoy vemos con dolor que hemos retornado a la época de impartir docencia debajo de árboles. El desayuno escolar que tan exitosamente implementó el pasado gobierno del PLD ha sido un fracaso en la actual gestión de gobierno. De igual manera, la TAN extendida ha sido abandonada y ya no se construyen instancias infantiles. En educación superior, los programas de becas para estudiantes de escasos recursos están limitados a unos pocos que han sido privilegiados por el amiguismo y tráfico de influencia, negándose la oportunidad de una educación digna a estudiantes meritorios. Esto es simplemente inaceptable. Estamos peor en el sector eléctrico. Los apagones han regresado como una pesadilla que no solo genera más gastos a las empresas, sino que además disminuye la calidad de vida de las familias. Las pérdidas del sector eléctrico han aumentado hasta un 32% mientras el servicio empeora, la factura sube. Y ni hablar de la deficiencia en la gestión de mantenimiento a las estaciones de redes y distribución energética. Aspectos que han llevado el déficit en las EDES a la histórica cifra de 1.500 millones de dólares, de los cuales 250 millones de dólares son precisamente por pérdida. Estamos peor en los combustibles porque a lo que los precios internacionales de esto han bajado, el gobierno los ha mantenido igual. Una mentira más. En la rendición de cuentas del 2021 se prometió reformar la ley 122-00 sobre hidrocarburos para revisar la estructura de costos y disminuir el precio de estos combustibles. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó con esa revisión? ¿Qué pasó que el precio de la gasolina no ha bajado? Una mentira más. Una mentira más. Y han dicho que Rusia y Ucrania están en guerra. Han querido justificar que no han podido hacerlo por esta guerra. Y eso también es mentira. Porque el precio promedio del petróleo ha sido de 74.7 dólares por barril en estos tres años de gobierno del PRM. Significativamente inferior a los 93.2 dólares por barril que enfrentó el gobierno pasado. Estamos mucho peor en el manejo de los servicios públicos. Para nadie es un secreto el deterioro del sistema del 911 que tantas vidas salvó con atenciones rápidas, oportunas y con un personal altamente capacitado. Lo mismo ha sucedido con el programa de asistencia vial que representaba un gran alivio y seguridad a los viajeros en las principales carreteras del país. Este deterioro ha ocurrido a pesar de ser el gobierno que más recursos ha manejado en la historia republicana. Por primera vez el gobierno maneja más de un billón de pesos al punto que el total del gasto del pasado año 2022 es casi el doble del gasto en el 2019 por el acelerado ritmo de endeudamiento. ¿Cómo se explica que se rompa récord en recaudaciones, se anuncian ahorros en los presupuestos institucionales, se aumente vertiginosamente el endeudamiento del país mientras el pueblo se cae a pedazos? La única razón es la incapacidad para gobernar, la improvisación, la falta de gerencia, la falta de conocimiento del Estado de un partido de gobierno que engañó al pueblo con su discurso y un listado largo de promesas incumplidas. Llegaron al gobierno bajo un estado de emergencia y no saben gobernar si no es en esa modalidad de la que han hecho uso y abuso excesivo valiéndose de flexibilidades en la burocracia que establece la ley 2118 pero el verdadero estado de emergencia lo vive cada familia dominicana. A dos años y seis meses al gobierno del PRM se le han aprobado unos 24 mil millones de dólares en préstamos y se han colocado más de 240 mil millones de pesos en bonos superando así la cartera de préstamos de los últimos seis años del gobierno del PLD. Lo peor es que no pueden sincerar el gasto no existe una explicación transparente de dónde ni cómo ha invertido este dinero que sale del bolsillo de todos los dominicanos. Sí estamos peor y mientras tanto ellos solo saben mentir. Bajo este panorama de ineficiencia improvisación y mentiras el presidente se permite presumir de que el dinero les rinde. Hace unos días el presidente dijo que encontró la circunvalación de Azo avanzada en un 30% mientras su ministro de obras públicas meses atrás dijo que la había recibido en un 60%. La realidad es que el pasado gobierno la dejó avanzada en un 75% y hay que decir que la infraestructura entregada de este peaje no es más que una carpa. Como podemos ver ni siquiera para mentir se ponen de acuerdo. Se enorgullecen de haber entregado 1.97 kilómetros de la avenida ecológica olvidando que el gobierno del PLD hizo posible la terminación de 11 kilómetros de la misma. Por doquiera que uno mire de las pocas inauguraciones que ha realizado este gobierno detrás está un alto porcentaje de las ejecutorias del pasado gobierno de nuestro partido. El gobierno no solamente miente sino que además está entregando nuestra soberanía. El presidente dijo que la política migratoria es una decisión soberana del país y que su gobierno iba a controlar la migración ilegal. Sin embargo tal como nos tiene acostumbrado dice una cosa y hace otra. Y en este momento el país está sufriendo el peor embate desde la época republicana ante el accionar indolente de unas autoridades que como ya hemos dicho no les importa la dominicanidad ni la constitución y mucho menos nuestra identidad identidad que cada día corremos mayor riesgo de perder. Mientras la población estaba inmersa en celebraciones navideñas y sobre todo que la familia dominicana y los diferentes sectores no estaban pendientes al Congreso Nacional aprovecharon ese momento para someter un proyecto de ley de trata de personas que prácticamente abría las fronteras a la migración ilegal. Como si fuera poco este adefenso constitucional también contemplaba la creación de un nuevo impuesto para financiar los gastos de todos aquellos ilegales que entraran bajo lo dispuesto en esta ley. Por nuestra posición junto al pueblo dominicano junto a ustedes el gobierno tuvo que retirarlo. Sin embargo no ha cesado en su empeño entreguista y traicionero de la patria. En paralelo ha introducido otro proyecto de ley con disposiciones muy similares para mujeres extranjeras inmigrantes así como sus familiares. El presidente en su discurso de hoy de 97 páginas tampoco se refirió a la construcción del muro a través de Laguna Saladilla donde se estarían entregando y cediendo más de 840 mil metros cuadrados del territorio nacional donde queda entonces la defensa de la soberanía y la dominicanidad que el presidente pregona ante los medios de comunicación. ¿Dónde queda su patriotismo? ¿Dónde queda ese sentimiento al asumir la presidencia que juró defender nuestra constitución y hoy está entregando nuestra soberanía está haitianizando a este país? Y nosotros nos preguntamos si cuáles intereses más estará el presidente dispuesto para vendernos a todos nosotros como país arrodillándose ante otros poderes para mantenerse en el poder. Esta tercera rendición de cuentas fue un discurso más apropiado para un acto reeleccionista lleno de promesas que por demás sabemos que como todas las anteriores no serán cumplidas sin embargo ¿quién podría pensar en reelegir a alguien que solo nos ha llevado al retroceso y que ha demostrado que la banda presidencial le ha quedado grande? Les invito a ustedes mismos dominicanos y dominicanas que hagan el ejercicio de comparar las palabras del presidente del gobierno del PRM su rosario de promesas con la realidad les digo que encontrarán encontrarán atraso excusas y mentiras hemos visto como en un afán desesperado por acercarse a la gente el presidente ha visitado diferentes provincias jugando con la esperanza e ilusiones del pueblo prometiendo lo que nunca ha tenido intención de cumplir y le decimos con la dignidad y la calidad de vida de la población no se juega el pueblo puede efectivamente comparar y lo está haciendo ahí está a la vista de todos la gestión municipal que estamos haciendo en Santiago trabajando sin descanso con amor con voluntad para transformar esa ciudad y hoy precisamente es una ciudad que se ha convertido en referente de gestión en toda la región la encontramos en estado de emergencia sanitaria y hoy Santiago es el orgullo de los dominicanos porque lo que decimos lo hacemos y lo que prometemos lo cumplimos eso es el PLD el único partido que realmente es garantía de buena gobernanza de progreso de obras tangibles de compromiso asumido con los más necesitados y más sanos intereses del país el único partido que en sus gobiernos redujo la pobreza año tras año los datos están ahí arrojados por las organizaciones internacionales no por nosotros ustedes pueden revisarlo y comprobar la veracidad de estos datos señor presidente al gobierno se llega para mejorar las cosas no para empeorarlas se llega a resolver no a poner excusas se llega a hacer no a seguir prometiendo como si fuera candidato se llega a servir a la gente con un proyecto claro con decisión con coraje no estar todo el día con un patras palante que solo genera incertidumbre a la gente nuestro país nuestra amada república dominicana necesita recuperar la esperanza la alegría y el orgullo por su país que podamos ver el futuro con optimismo con la fe de que la juventud las mujeres los envejecientes todos los sectores productivos tendrán oportunidades de desarrollo eso es lo que vamos a hacer devolverles esa alegría esa esperanza ese orgullo de ser dominicanos lo que solo es posible cuando se tiene un liderazgo firme y capaz que esté decidido a mejorar las condiciones de vida de la gente apostando al porvenir muy pronto volveremos a tener un gobierno de verdad un gobierno que trabaje desde el corazón de la gente con la gente y para la gente respetado en el exterior pero al mismo tiempo un gobierno con sabor a patria a soberanía a dominicanidad plena tienen mi palabra volveremos a ser la estrella que más brille en el Caribe porque nuestro país necesita recuperar el norte y nuestro proyecto nuestro partido y quien les habla con la ayuda de Dios y el apoyo de la familia dominicana nos encargaremos que así sea pueblo dominicano aguanten que falta poco muchas gracias muchas gracias de todo corazón y la palabra